qué onda brothers espero que estén bien estoy aquí en la ciudad de anchormund en el depo y voy a dirigirme hacia una tumba donde podemos obtener la montura del king scorpion donde necesitaremos este ítem que ya tengo mi mochila el scorpion spectre que le voy a dar use aquí tenemos scorpion spectre y pues bueno para tener oportunidad de domar al scorpion necesitamos que esté activo el mini world change aquí vean salió un honor guard aquí a la derecha y otro esto quiere decir si vemos los honor guards quiere decir que no está activo el mini world change pero yo acabo de venir y si estaba activo acaban de salir ahorita los honor guards entonces yo creo que le queda muy poco tiempo para desactivarse este mini world change pero bueno ya estamos en la zona de la tumba bajamos para conseguir el ítem habrá unas vasijas cuando esté activo este mini world change que van a estar enteras o sea van a estar pues como nuevas no aquí si se fijan al norte esta vasija ya se ve rota no están los restos si llegan a tiempo y la ven entera le dan use y van a tener oportunidad de romperla si la rompen ustedes con eso tienen oportunidad de ir a matar al boss ok hay una vasija en cada piso en este piso hay otra no les voy a enseñar todas pero hoy pues busquen las y es una vasija con una franja azul ahorita veremos una de ejemplo entonces aquí en este piso hay otra vasija tienen que buscarlas si las ven enteras les repito de dan use y si la rompen tienen chance de ir a matar al boss ahorita vemos donde está el teleport de boss bajamos aquí encontraremos ya los escorpiones si no me equivoco ya encontramos los primeros y si tenemos dos le damos use al escorpión espectre encima de ellos vemos que no obtuve la montura todavía pero seguimos bajando y habrá más escorpiones aquí tenemos otro de niños y ya me dio la montura no aquí la tenemos y el king scorpion entonces retomando lo del boss para poder conseguir el ítem o tratar de conseguirlo no se dan cuenta en este cuarto hay unas vasijas a la derecha aquí en este cuarto también está el teleport del bosque no deja entrar porque yo no rompí la vasija pero esto estas vasijas con franja azul son las que verán en los pisos obviamente esas no pero las verán en las mesitas si las ven este como nuevas pues les dan use si las rompen tiene acceso al bosque como les venía diciendo entonces ahorita vamos a ver una mesa otra mesa con con la vasija rota para que vean este donde están aquí hay otra miren aquí se ve pues los restos de la vasija eso quiere decir que ya vino una persona a romperla y pues ya se metió a matar al boss no entonces pues por servidor habrá pues cuatro o cinco personas no sé cuántas vasijas hay hay una en cada piso me imagino que son como cuatro este entonces cuatro personas tienen oportunidad de matar al boss obviamente también la vasija romperla es aleatorio no pueden pasar 20 personas a la misma vasija y ninguna rompió y no se pasa la persona 21 y la rompe no por lo puede pasar a primera persona y romperles completamente aleatorio entonces si ustedes tienen la fortuna de llegar a tiempo y ver la pasija completa denle use y si tienen todavía más fortuna de romperla pues van a tener chance de matar al boss y tener la oportunidad de que les doy el escorpión espectre y ya sea que lo quieran vender en mi servidor cuesta un 1.5 cacas entonces ya sea que los que lo quieran vender o que quieran obtener la montura como en este caso yo lo hice no pero bueno bros espero que os haya gustado el vídeo denle like suscribanse y nos vemos muy pronto y